Amados hermanos, bendiciones. Quiero hablarles de los hijos de prostitución. La escritura nos dice en el libro de Oseas que los hijos de Israel, de la casa del norte de Efraín, dice que verso 4, capítulo 2, son hijos de prostitución porque su madre se prostituyó. Y pues habla de una ramera, pero también le dice que aunque es adúltera y es ramera, que el haba le llama a que regrese. Le da promesas a través de todo el libro de Oseas. Podemos ver esto en el capítulo 5, en el verso 3, dice yo conozco a Efraín. Israel no me es desconocido porque ahora, oh Efraín, te has prostituido. Prostituta, ramera. Y se ha contaminado Israel. Y no piensan en convertirse a su Elohim porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen Elohim. Ahora, dice, yo le voy a ir un poquito por todo el libro de Oseas. Dice en el capítulo 5, verso 9, Efraín será asolado por el asolador en el día del castigo, porque lo ama. Y dice ahí mismo, en el verso 13, que él va a ver su enfermedad. O sea, que él no la ve hoy. Y luego dice que en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Cuando él me llamó a mí como Israel, pues yo no entendía lo de Efraín hasta que lo logré entender cuando él me hizo conocer la verdad de que yo soy Israel y ¿quién es Efraín? Entonces, sin embargo, él le dice que es una paloma incauta sin entendimiento. O sea, no tiene entendimiento. Porque tiene profetas falsos que le están dando falsas ilusiones y esperanzas y dice que son arco engañoso, que realmente están apartados del Creador. Dice que se mezcló con los pueblos. Está mezclado en sus doctrinas. Y luego dice que va a ser devorado. Va a ser devorado. Y también dice que multiplicó altares. Verso 11, capítulo 8, dice Efraín. Multiplicó altares para pecar. Y dice que le escribió la grandeza de su ley. Y la tuvieron por cosa extraña. La ley, ¿qué es eso? Luego dice que él será avergonzado y que él le va a mostrar su pecado porque lo ama. Dice que el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos y odio en la casa de su elogín. Dice que ellos llegaron a lo más bajo de su corrupción. Ahora, en el capítulo 12, en el verso 8, mire lo que dice Efraín. Ciertamente he enriquecido. He hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí. Ni pecado en todos mis trabajos. O sea, Efraín no ve su pecado. La Escritura dice que hay un espíritu de prostitución. Y que ellos no lo ven. Y que su maldad está atada. No ha sido revelada. Ellos creen que están bien. Que nada le falta. Entonces le hace un llamado. Vuélvete, vuélvete, vuélvete. Y luego, bueno, como no se vuelve, está perdido. Aunque él no lo cree así. Dice que dolores de mujer, que da luz, le va a venir. Capítulo 13. O sea, verso 13. Y que va a tener misericordia y lo va a redimir de la muerte. Y que va a sanar su rebelión. Capítulo 14. Y que los amará de pura gracia. Porque la ira se apartó de ellos. Ahora, cuando vemos a esa gran multitud de todas razas, lengua y nación, Apocalipsis 7, entendemos que fueron los que pasaron por la gran tribulación, que es ese Efraín que fueron asolados en el castigo. Si nos vamos a Génesis capítulo 48, nos dice en el verso 19, que la descendencia de Efraín formaría la multitud de las iglesias, naciones, entre los pueblos. Entonces, todo aquel que no tiene identidad y que está viviendo en este mundo, ese Efraín tiene pecado atado, guardado y no se da cuenta. Tiene orgullo, soberbia. Y dice que es humilde. Yo soy humilde. Yo soy recto. Yo hago. Yo oro mucho. Yo leo la Biblia. Yo me sé toda la Biblia. Yo me sé esto, esto. O sea, tengo tantos estudios. Tengo toda la vida. Tiene un orgullo que no le permite ver la verdad. Ante todo esto, yo le hago esta introducción porque le quiero leer entre líneas, pues, en el libro de Jeremias capítulo 2, una palabra del Abba para nosotros. Entonces, dice así. Le voy a leer, no le voy a decir, o sea, yo voy a leer continuo, pero no le voy a leer completo el capítulo 2 ni el capítulo 3 porque es muy largo. Pero yo se lo voy a leer, y usted me va a entender, según la introducción que yo le acabo de dar, donde dice que su pueblo, que es como una ramera, que no ve su pecado, que dice que no tiene pecado. Que tiene pastos, que se ha saciado, que, o sea, que viene el castigo, que será asolado, que su pecado está atado, que el Abba lo ama como quiera, y que será castigado en el día, en el día del castigo, porque es una paloma incauta, no tiene entendimiento. Entonces, le doy esta base para ahora leerle como si fuera una carta del mismo Abba para nosotros. No voy a hacer ninguna interrupción, voy a leer. Le voy a leer de la nueva traducción viviente. Imagínese que el Abba le esté hablando, y él le está dando palabras a un pueblo que ama, y le está llamando a volverse a él. Dice así. Recuerdo que ansiosa estabas por complacerme, cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas, y me seguías, aún a través de lugares desolados. En esos días, Israel estaba consagrado al Eterno. Era el primero de sus hijos. Todos los que le lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables, y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, Adonai, he hablado. Qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado. Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron, los gobernantes se volvieron en mi contra, y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice Adonai. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y he cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué se lo han llevado como botín? Tú mismo te has buscado esta desgracia, al rebelarte contra el Eterno, tu Elohim, aun cuando Él te guiaba por el camino. Tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás que malo y amargo es abandonar al Eterno, tu Elohim, y no temerle. Yo Adonai, el Eterno de los ejércitos, Yohei Bajei, celestiales, ha hablado. Hace tiempo rompí el yugo que te oprimía, y arranqué las cadenas de tu esclavitud. Pero aún así dijiste, no te serviré. Pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa, yo, el Adonso Verano, he hablado. Tú dices, no es cierto, eso no es cierto. Yo no he rendido culto a imágenes de Baal. Reconoce los espantosos pecados que has cometido. Eres como una camella inquieta, buscando un macho con desesperación. Eres como una burra salvaje olfateando el viento en época de apareamiento. ¿Quién puede contenerla de su celo? Los que la desean no necesitan buscar demasiado porque es ella quien corre hacia ellos. ¿Cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Pero tú dices, ahórrate tus palabras, estoy enamorada de esos dioses ajenos y no puedo dejar de amarlos. Israel es como un ladrón que solo se avergüenza cuando lo descubren. Al igual que sus reyes, funcionarios, sacerdotes y profetas. ¿Por qué me acusas de hacer el mal? Ustedes son los que se han revelado, dice Adonai. He castigado a tus hijos, pero no respondieron a mi disciplina. Tú mismo mataste a tus profetas como un león mata a su presa. Oh pueblo mío, presta atención a las palabras de Ladón. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso le he sido una tierra de tinieblas? Entonces, díganme, ¿por qué mi pueblo declara? Por fin nos hemos librado del ojín. No lo necesitamos más. ¿Se olvida una joven de sus joyas? ¿O una recién casada de su vestido de bodas? Sin embargo, año tras año, mi pueblo se ha olvidado de mí. Aún así, dices, No he hecho nada malo. Seguro que el ojín no está enojado conmigo. Pero ahora te castigaré severamente porque afirmas no haber pecado. Desesperado, serás llevado al destierro con las manos en la cabeza. Porque el ladón ha rechazado a las naciones en las cuales confías. Ellas no te ayudarán en absoluto. Contaminaste la tierra con tu prostitución y tu perversidad. Por eso, incluso, han faltado las lluvias de primavera. Pues eres una prostituta descarada y totalmente desvergonzada. Aún así me dices, Padre, tú has sido mi guía desde mi juventud. Seguro que no estarás enojado para siempre. Sin duda, puedes olvidar lo que he hecho. Hablas de esta manera, pero sigues haciendo todo el mal posible. Oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso. No estaré enojado contigo para siempre. Solo reconoce tu culpa. Admite que te has rebelado contra el ladón, tu elohim. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el ladón, he hablado. Regresen a casa. Ustedes, hijos descarriados, dice Adonai, porque yo soy su amo. Los traeré de regreso a la tierra de Israel. Uno de esta ciudad, dos de aquella familia, de todo lugar donde estén esparcidos. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiará con conocimiento y entendimiento. Amén. Hermanos, eso, todo esto está en Jeremías 2 y 3. Es una palabra del Padre, un llamado. Aquellos que todavía están en la religión, están en Babilonia, que creen que no han hecho nada. De repente hay alguno que escuche este mensaje y entienda que sus ojos sean abiertos, porque el Abba es misericordioso. Mire, él quiere darnos lo mejor, pero él llama y llama y llama. Regresa a mí. Yo soy misericordioso. Yo no estaré enojado para siempre. Confiesa que tú no has escuchado mi voz, que has estado escuchando otras cosas. Yo he hablado. Han estado descarriados. Tú eres Israel. Regresa, porque yo los voy a llevar y les voy a dar la tierra, la tierra prometida. Y ustedes reinarán conmigo. Él está llamando, Él está invitando. Pero Efraín, las iglesias, los rituales, doctrinas de hombre, gente que siguen a hombres, quizá hay alguno que escuchen. Quizás. Él está hablando, aunque no escuchen. Él sigue hablando. Amén, hermanos. Bendiciones.